Este viernes 15 de marzo, en el desayuno El Caribe y CDN, conversamos con Teodoro Tejada Tavares, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, con quien debatimos entre varios puntos relacionados con el urbanismo local la problemática del drenaje pluvial en Santo Domingo, recordando los eventos de los diluvios de noviembre de 2022 y 2023, y cuáles son las obras urgentes para mejorar el drenaje pluvial de la capital dominicana. Bueno, yo te voy a decir, cada día que pasa, se torna peor, porque cada día que pasa se satura más. Por ejemplo, hay un elemento aquí que no hemos tocado mucho, el Centro Olímpico, San Pablo, ahí caen la mayor cantidad de agua y eso es lo que inunda toda esa zona por ahí. Toda esa zona no se ha hecho nada. O sea, pero hemos tocado eso, lo que vemos ahí, y todo lo que se pierde la gente cuando pierde sus propiedades, porque aquí hay personas que tienen apartamentos en una autoridad hace muchos años, cuando pierden su vehículo, y no el vehículo, no, el costo de su apartamento, porque nadie quería comprar ahí. Pero cuando tú te metes a la 800 y tú ves al presidente, que va cada año, esa gente que lo han perdido todo, y el director de la CAC con el mismo bulto y la misma mentira. Bueno, lo que yo entiendo es que de una vez y por todas, el gobierno debe emplearse en hacer las conexiones necesarias que hay que hacer en la Núñez de Cáceres, en ese drenaje que se construyó en la Núñez de Cáceres. Segundo, lo que ha dicho Wally en muchísimos sitios, las galerías hay que terminar, la que está en la Máximo Gómez, la que está en, Wally, la de la Universidad, la que está en la Luperón. Señores, con la Luperón, con la Luperón, con esa tubería y la galería de la Luperón, se resuelve un problema criminal, que es el café de Villarrera. Ahí la gente se está muriendo cada vez que llueve, el café de Villarrera. Hay que hacer esas conexiones, hay que hacer, hay que llevar desde el Palacio de los Deportes, desde el Centro Olímpico, Juan Pablo Ubal, hay que llevar a la galería, en el que bien dice Wally, que está en la Tiradentes. Hay que llevar esa agua ahí. Y en su defecto también se puede repartir a Máximo Gómez, que hay una que termina, como él bien dijo, en Bellas Artes.